La Nueva Sangre Grupera Muchachos, un gustazo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, felicidades, bienvenidos a esta que es nuestra huasteca, bueno pues el calorcito ya lo mencionaban, a treinta y seis grados y en esta ocasión queremos empezar felicitando a los papás porque hoy estamos a, bueno, a festejando a los papás en esta fecha tan especial, bueno, felicidades para ellos y bueno pues en esta ocasión también estamos presentando un temita nuevo, es una canción que es propia de la agrupación. Y bueno pues se lleva por nombre Cumbia Andina Morena, autoría a su servidor Luis Faustino, música, la agrupación Los Kenas y en esta ocasión también queremos presentarle a nuevos integrantes. Nuevos integrantes, nuevos integrantes. A ver, te voy a presentar de este lado, nombre, de dónde eres, teléfono y toda la onda. No, no es cierto. Mi nombre es Palamaría Hernández 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 y pues soy integrante de esta gran agrupación. Ándale, muy bien. Nuevos de este lado. ¿Qué tal? Yo soy David Camilo, este, interpreto la trompeta, saludos hasta Huatita, Orizatlán. No, el de Huatita, eres de Huatita. Eres el camiche. No, vale. De este lado el que se está escondiendo, a ver. Me llamo Héctor Adrián Hernández, toco el huirón, aquí conozco. Y es tu tío, este señor. Ah, bueno. Y el profe que está hasta allá, mira. Vamos, vamos, saludos. Que no pudo estar, que se lo pidió el uniforme. No, siempre pasa. Son aventuras, aventuras siempre nos han pasado. Aventuras, aventuras, muy bien. Es el mar, el caimán, el que... Caimán, acaba de salir de ese lago. Muy bien, queridos amigos. Las redes sociales, échense a las redes sociales, a ver. Así es, nos pueden encontrar en Facebook como Los Kenas, el grupo original. Así como se escucha Los Kenas con K, doble N, Los Kenas, el grupo original. Asimismo en YouTube e Instagram nos pueden encontrar así como Los Kenas, el grupo original. Número telefónico, échale. Para contrataciones, al número 7712-1557-58 y al 7711-9190-31. Ahí estamos para servirle a sus órdenes. Los Kenas, el grupo original. Así es, mis queridos amigos. Muchísimas gracias a toda la gente bonita del Estado Hidalgo en esta gira que estamos haciendo con el programa Más Visto de México, en la Huasteca Hidalguense. Así es que los invito a que no se vayan porque ya están aquí con nosotros el grupo. Los Kenas, el grupo original. No se vayan.